¿Qué tal? Te doy la bienvenida a la miniserie de ejercicios básicos para aflojar los dedos, aunque el término correcto es digitación o articulación. He notado un problema muy común entre los acordeonistas y este es el desfase de tiempo mientras estamos tocando, así que estos ejercicios los vamos a estar trabajando con metrónomo. El ejercicio número 1 lo vamos a trabajar a un ritmo de 3 cuartos con 90 bpm o 90 bits por minuto. Trabaja este ejercicio y a medida que lo vayas dominando vamos a ir aumentando la velocidad. Vamos a trabajarlo con 3 velocidades diferentes a medida de ejemplo. Comenzamos. Este primer ejercicio lo vamos a trabajar con el fuelle hacia adentro en la fila de en medio en el tercer botón. El tipo de articulación que vamos a hacer se llama portato y va a ser así. Ahora lo vamos a hacer con el metrónomo, recordamos 90 bits, tiempo de 3 cuartos. Una vez dominado a los 90 bits vamos a subirle a 200. Vamos a dejar que pase uno o dos compases para interiorizar el ritmo y comenzar. Muy bien, ahora que ya lo dominamos a 200 bits nos vamos a 300. Recuerda, ese en la hilera de en medio fuelle hacia adentro y este botón, este y este. Comenzamos. Hemos concluido tu primer clase de esta miniserie de ejercicios básicos de digitación. Recuerda, mi nombre es Oscar Zúñiga y te muestro cómo vivir de la música a través de la enseñanza virtual del acordeón de botones.